Si se elige al azar un número de dos cifras, ¿cuál es la probabilidad de que su suma de cifras sea igual a cinco? Interesante. Profesor, el campo muestral. Este es el símbolo del campo muestral. Dos cifras. Ah, comienza el primero. Diez, once, doce, y esto seguirá hasta el noventa y nueve. No hay más de dos cifras. Cuando nos habla de un valor de dos cifras, estamos pensando un A y B, donde son simbólicos el A. No puede ser cero, porque sería de una sola cifra. Ahora, la pregunta acá, profesores, ¿cuántos valores es el campo muestral? Es decir, ¿cuántos es N valores? Por ejemplo, vamos a hacer algo muy interesante. Yo tengo el uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuántos números veo? Seis, profe. Y cómo lo hayas, si yo te digo, acá lo pongo así, y te pongo puntos suspensivos. ¿Cuántos valores hay? Ah, resto. Número de valores será igual a seis menos uno, más uno para considerar el primero. Menos uno, sale seis. Mira acá, voy a poner el doce, el trece y el catorce y el quince. ¿Cuántos valores veo? Profesor, cuatro. A ver, quince menos doce, más uno para que valga el primero. Quince más uno, dieciséis. Menos doce, cuatro. Y ahí está. Ah, por lo tanto, profesor, ahorita decimos lo siguiente. Decimos, el número de valores del diez al noventa y nueve, sería noventa y nueve menos diez, y para que valga el diez como un valor interno, más uno. Entonces, noventa y nueve más uno, cien. Menos diez, sale noventa. Ahí está, profesor, el problema. Entonces, ahora, este es el campo total. Pero ahora, me pide, ¿cuál es la probabilidad de que su suma de cifras sea igual a diez? Ah, ya, eso viene a ser la muestra. E será igual. ¿Qué valores suman cinco, profesor? El uno, el catorce, suman cinco sus cifras, el cuarenta y uno, el veintitrés o el treinta y dos. ¿Habrá otro? Claro, el cincuenta. Pero no puedo cambiarlos. Cero cinco, porque esa es una sola cifra. ¿Cuántos valores son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, los N elementos de E, profesor, serían igual a cinco. Por lo tanto, la probabilidad E sería la parte favorable, cinco, sobre todo, noventa. Y si yo, quinta uno, quinta dieciocho. La respuesta es, la probabilidad es un dieciochoavo. Recuerda, eres parte de la solución, no del problema que aqueja este país. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.